Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, toco yo. Gracias. 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 Un poco de música inglesa ahora. Como soy medio inglés, aunque últimamente me da un poco de vergüenza decir eso, pero bueno. Gracias. 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 Chanson de Matin de Edward Elgar. Gracias. 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 Un poco de música poclórica. Esta es la música poclórica. de Nueva Orleans. . 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 Gracias por ver el video 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 Y por supuesto Aplausos Aplausos